Como te extraño mi amor Como te extraño mi amor que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor que vino ¿Cuánto tienes que volver a mí? A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino y lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor que vino ¿Cuánto tienes que volver a mí? El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor que vino Pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino y me lleva hasta el final Donde algún día mi amor Donde algún día mi amor te encontrará Todo mi corazón Todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Tú me pides que te olvide Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Yo nací para quererte Y esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte Yo te juro por mi amor Un triste sueño Eso es mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo, como yo, como yo Como yo, como yo, te podrá querer Si aún recuerda Si aún recuerdas Me sigues Esperando por tu amor Esperando por tu amor Nadie en el mundo Como yo, como yo, como yo, como yo, te podrá querer Si aún recuerda Puedes volver mañana Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides que te olvide Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti La tienda sigue Esperando por tu amor Te yra Cuando tú me pides que te olvide Puedes volver Te he prometido, que te he de olvidar, cuánto has querido, yo te supe dar Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana, irás con otro, al altar Llorarás, llorarás por tu capricho, si lo sé, es a mí, a quien querés No podrás ser feliz con ningún olor, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor Lindo de las cosas que dice Muchas gracias Leo por invitarme a cantar contigo Al contrario, gracias a ti Te he prometido, que te he de olvidar Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana, irás con otro, al altar Llorarás, llorarás por tu capricho, si lo sé, es a mí, a quien querés No podrás ser feliz con ningún olor, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor Muchas gracias Leo Me da mucha alegría esto, sabes Gracias Como te extraño mi amor, porque será, me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, que debo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrán A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor, porque será, me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, que debo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón, mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón, mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón, mi corazón Como te extraño mi amor porque será Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor, te vengo ¿Cuánto tienes que volver a mí? A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino y lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor, te vengo ¿Cuánto tienes que volver a mí? El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor porque será Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor que puedo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor, mi niño Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor, mi amor, mi amor Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón El dolor es fuerte y lo soporto Y el dolor es fuerte y lo soporto Grande Gracias Leo, gracias Grande, grande Qué alegría Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Yo nací para quererte Y esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte Yo te juro por mi amor Un triste sueño Eso es Mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides Que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Un triste sueño Un triste sueño Eso es Mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerda Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Que siempre te amaré Puedes volver mañana Puedes volver mañana Si aún recuerdas Puedes volver mañana Puedes volver mañana Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido y yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún olor Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Llorarás, llorarás por tu capricho Muchas gracias Leo por invitarme a cantar contigo Al contrario, gracias a ti Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido y yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Y yo, si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún olor Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Muchas gracias Leo Me da mucha alegría esto, ¿sabes? Gracias Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor Donde algún día mi amor te encontrará Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor A veces pienso que tú nunca vendrás A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino Pronto tienes que volver Pronto tienes que volver Mi corazón Mi corazón Mi corazón Sin Mi corazón fabrino cloud Gracias por ver el video. 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 Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho.